Muy bien, y hablando del interior de la provincia, ¿cuándo se realiza Belinea? Belinea se realiza el 1, 2 y 3 de septiembre. ¿Dónde? Una parte del evento se realiza en Complejo Alhambra, que es toda la parte de seminarios, el certamen y la fiesta, que es una fiesta de apertura. Y el día, la gala de show de las estrellas, que es como lo más importante que tenemos, que vienen los artistas de todos lados, es en el Centro de Convenciones, en el Teatro Lírico. Así que re felices, estamos con todos. El lugar además es lindísimo. Aparte les puedo decir que ahora lo van a ver porque vamos a ver un videoclip de lo que fue el Belinea de 2022 con grandes, grandes, grandes artistas. Así que les invito a ver. Belinea de 2022 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 Belinea de 2022